Me pareció una bonita experiencia, lo pasé bien porque me gusta mucho el ajedrez, entonces me divirtí mucho. Cuando chiquitita jugaba harto ajedrez, pero ya después como no había nadie que me enseñara o que me avanzara más en el ajedrez, no podía aprender más, pero al estar aquí ya es un gran logro. Interesante lo que acabamos de vivir acá en la biblioteca, un taller de ajedrez que dio cuenta del aprendizaje, y no solo del aprendizaje, sino que también del entusiasmo de los niños, de las niñas que participaron. Estuvimos jugando ahí y nos dimos cuenta cabalmente que tienen mucho talento, así que sufrimos una derrota en el ajedrez, pero ganamos el entender que es una disciplina que debe estar presente en nuestro desarrollo como corporación cultural, es que seguir fortaleciéndola, es que seguir trabajando. Este taller corresponde al nivel elemental, en el ajedrez hay cuatro grandes niveles, cuando recién se comienza es el elemental, mover las piezas, saber el valor de las piezas, de ahí habría un segundo nivel que es el básico, un tercero que es el medio, y después si alguno quiere profesionalmente ya es el cuarto nivel, así que completamos la primera etapa de los cuatro niveles. Me quedé sorprendido porque primera vez que hay más mujeres que hombres, habitualmente el ajedrez juega más hombres que mujeres, pero acá las mujeres la llevaron, hicieron fuerza y ya como que se va rompiendo el mito que las mujeres no juegan ajedrez. Me quedé sorprendido, rellena una jugadora, incluso me ganó a mí un partido. Estamos muy contentos realmente porque hoy en día la actualidad nos ofrece una serie de juegos, de estrategias, de distractores, de... en fin, muchas alternativas que alejan de estos juegos tradicionales que en todo el mundo están siendo aún importantes para el desarrollo cerebral, para el desarrollo cognitivo, para buscar estrategias, en fin, por lo tanto, creemos que vamos por un camino en términos de ir potenciando y dando las facilidades para que este tipo de cursos se vayan dando, no solamente de manera tan breve, sino que quizás ir instalando ciertas circunstancias, ciertas condiciones para que estos sean quizás unos elementos permanentes dentro de nuestra oferta de talleres.